Elufarte Elufarte Antiguar vaca No Aedo No enterrar la pistola Acrobata No enterrar la pistola Doble granada Y a fachado no enterrar la pistola Se lo has puesto Peter? Si Mira si esta conectado Os habéis conectado vosotros uno de dos Hombre yo para pasar el enlace me he conectado Lo dejo puesto Y el tipo Y lo ya tenemos en carne Por segundo Cuando me va con el titan de brainfield Ahora es temible con el titan eh Bueno gracias En el cuerpo y además que he tardado mucho no parece Están metiendo dos miras eh Ruko te sale por arriba Ruko te sale por arriba Están los dos con Ruko tío Ah con mal destino Cuidado Se mete en la casa Basta Uy Crona ahí arriba eh Crona ahí arriba eh Madre mía como esta el titan destrozador maldesto Ya teni Abajo A ver Ruko Eeeh, tío, le das la cabeza. Hay dos, ¿eh? Metiendo mira. Bueno, hay otro, ¿eh? Se ha escondido. Está apuntándome igual. Hay otro, ¿eh? Está arriba. ¿Hay otro? Me ha enseñado tú cómo se hace. ¿Vendrán otra vez? ¿Dónde te trae? ¿Dónde te trae? ¿Dónde está? Sí. Pero se ha ido. Por por abajo. Oh, macapuche, por allá me disparo. Tiro. Madre mía, tío. Tiro ya sabe. Tiro ya sabe. Tiro ya sabe. Se intentará educarlo. Voy a tirar una granada al puesto ese. Sabes que es mía. Si ves una granada de un titán es mía. Si. Que mal lo haces, tío. Rugo. Que mal, que mal. Me ha estado apuntando Ay, es que me tendría que poner detrás de las cajas, ¿no? Claro, justo al ladillo, en la esquinilla derecha, tío, de la munición Pero es que me han visto, tío, me han persiguió por detrás desde el principio Pues mala suerte, tío Así, sin más, mala suerte A mí me parece que ellos tiraron una granada de chicos y no puedo hacer nada Todo esto ha pasado eso A mí me metes con la carga del hombro, tío Lo estaba pidiendo, tío Puto chiflado Ya, es súper malo, tío Me meto al final del fondo del árbol Llevo huyendo dos horas Tío, para allá Estás para tener un segundo, tío, me vas a hacer un cigarro ¿Te da tiempo hacerte ciego? No, 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 no da tiempo Tengo que hacerme la boquilla y todo de cartón, me da tiempo, tío No sé si te regreso un tal, tío Bueno, tío El titán es mucho más rápido que el cazador, tío ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? Sí, tío No, tío Tío, te chuparé la polla Bueno, Pedro, te tengo que enseñar cómo se ha jugado con el titán, eh ¿Qué va, tío? Usted crece con el nonterrae, tío Antes que hemos hecho un faro buenísimo, nos vamos retransmitido, tío Pues porque no podía por la conexión, tú, porque me estaba tirando Ahora ya se han acostado todo, nadie está mirando el móvil, nadie está haciendo nada, por... ¡Viva Internet a pleno! Lo que debería dejar de hablar es tan alto, pero da igual, no pasa nada Vamos a repitar Nos ha salido un hater en el directo ¿Qué? ¿Qué ha puesto? Trabajad ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo se llama? Pedro García Fruto es el cabrón Tiene nombre de status bueno, pero... Tiene nombre de virgen Tiene nombre de virgen Conejo de hada fleche Pistola conejo de hada Mucha herramienta Multi herramienta Pistolero Pistolero Tiene que tener agente, ¿no, tío? El del 7 ese está guapo, ¿no? ¿Cómo se consiguió? Creo que será bastante difícil de conseguir Como bastante difícil de conseguir Me refiero a que había que comprar una camiseta En la fecha de terminar Hago de eso Vamos, son fricazo, ¿no? Básicamente, ¿no? Básicamente, ¿no? He dicho Claramente, sí Le dan dos conejos de hada Un 3 Se ha echado No me ha dado tiempo ni darle un tiro No me ha chuso la cabeza Mucha herramienta, Pistolero Estoy flipado, solo podes Se ha echado Se ha echado Han salido 3 por derecha Estoy enfrente Me puede revivir uno sin subir Las granadas no son malas, ¿no? Se ha echado Tu equipo ha sido eliminado Que tengas más suerte La próxima vez Oh, esperad Lo que... La saltarina esta es una basura En rotina Vamos para el medio Y apuntamos ya la caja Venga Se han apuntado ahí, todo el mundo Ha cruzado uno Para la derecha Uff Casi me mata Ahí está la granada Mira, a ti me mata Resucito, maldés Me pita... Mira que están todos ahí Es que me pegan un tío Me da la granada Joder, tío Me está disparando sin salir de la pared Tío Está el pavo disparando sin salir de la pared Tío Aguantadles, tío Ya van a tener sube Joder, esto Venga, pita Tirale Ya tengo uno aquí Dándome caña, tío Dándome caña, tío Que jeje Cepa de mierda Ya, ya está sentado otra vez A mi lo van a dar ya, el destrapo ese Punto decisivo Punto decisivo Casi han ganado Esa es una polla Mira, tío, es que me mata, tío Mira, lanza la granada ahí Porque sí, tío, me mata, colega Madre mía, tío A ver si no nos han entrado ni las balas No nos han tirado ni las subes, tío Sí, también me han tirado una Muy buena, chaval Vamos a probar otro poco de medicina Es que tío, había que aguantarle un poco, tío Moríamos muy rápido Este, bueno, este no se mete Este, bueno, este no se mete Este, bueno, este no se mete O sea, ya voy a quitar la transmisión Si dice algo, decídmelo Y lo vuelvo a meter Que me muere